La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hace unos momentos aquí les comentaba un estudio que hace BBVA en el que habla de las oportunidades que se han perdido con el nearshoring. Yo les decía que de todas maneras, aunque desde el punto de vista de política pública no se ha venido aprovechando este tema, desde el punto de vista empresarial sí ha habido ciertos avances y les comentaba sobre Miguel Ángel Landeros, vicepresidente nacional del COMCE, presidente de COMCE en el occidente, que ha estado haciendo visitas justamente para gestionar actividad económica de Vietnam, de Japón, de la India, de otros países, para llevar este nearshoring a México y estoy justamente en este momento en comunicación con él, que se encuentra en la India. Y te saludo esta mañana. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Pedro, qué gusto saludarte como siempre, a ti y a tu auditorio. ¿En dónde mero estás? En Nueva Delhi, Pedro. En Nueva Delhi. En Nueva Delhi. Qué maravilla, qué maravilla. Miguel Ángel, cuéntame, yo veo que con mayor actividad económica en México, pues será la única forma en la que podamos salir de estos crecimientos tan magros que hemos tenido en los últimos años. Y yo veo también que el COMCE ha hecho pasos hacia adelante para abrir horizontes, nuevas oportunidades y formas para atraer capital. Sí, Pedro, fíjate, lo dices bien. Creo que es un momento importante que está viviendo México. Más allá de decisiones políticas, tenemos que entender que tenemos que seguirnos moviendo. Y en ese ánimo, de acuerdo con nuestro presidente Valentín Díaz Morodo, nosotros hemos seguido trabajando. Esta misión a la que te refieres, esta visita empresarial, una delegación muy importante, en la cual visitamos primero Japón, después Vietnam y luego la India. Pero con componentes diferentes. Pues nosotros ya todos sabemos la relación que tenemos tan importante con Japón, Pedro. Ahí tuvimos la oportunidad de tener una plenaria. A mí me tocó encabezar esta delegación de la mano con el embajador Leigh, que es el presidente de la sección. Pero aquí lo interesante es que no había habido una plenaria de ese nivel desde 2014. Algo no estábamos haciendo bien, que se tiene que regresar a buscar estos foros, Pedro. Sí, ocho años. Fíjate, desde el 2014. Luego ProMéxico desaparece. Supuestamente la labor diplomática sería la que haría la promoción para ahorrar recursos y entrar en un terreno de austeridad. No se hizo nada. Y ustedes dentro del COMSEP, pues tienen que ir en solitario, pero finalmente con muy buenos contactos y muy buenas formas de apertura para tratar de abrir lo que se ha venido cerrando de manera inercial. En todo ello, ¿cómo lo reciben en lugares como los visitados, como Japón, como Vietnam, ahora que estás en la India? ¿Cómo reciben esta iniciativa de un país que desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista laboral, no solamente por salario, sino por habilidades, tiene muchas posibilidades para expandir sus mercados en México? Bueno, ahí sí tengo que destacar que el trabajo fuerte que tienen ahora, o por cierto, pocos recursos, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de las embajadas, lo están haciendo muy bien. Nos recibieron extraordinariamente bien. Ya no existe ProMéxico. Solamente en Japón existe la representación de la Secretaría de Economía, eso sí, y nos atendieron extraordinariamente bien. Como te dije, tuvimos esa reunión muy importante, para que te des una idea, estuvo el CEO de Honda, también tuvimos al presidente de ANA, la aerolínea, que hoy tiene vuelos directos con ese país, entre México y Japón. Tuvimos a la viceministra de Relaciones Exteriores, y tuvimos a una cantidad de empresarios de muy alto nivel, y pudimos desahogar esta reunión que era muy importante. Pero también, pues entendiendo que ellos saben perfectamente el momento que está viviendo México, y entonces lo que nosotros hacemos como empresarios, es decirles que sigan invirtiendo en México, que sigan creyendo en este país, que aquí tenemos talento, tenemos condiciones para que ellos, pues, sigan pensando en México como una opción, y sigamos reteniendo sus propias inversiones. La misión no solamente se trató de eso, también se trató de buscar, pues, mayores relaciones entre nuestros empresarios. Llevamos una buena delegación de empresas medianas, pequeñas y medianas, que es un impulso que queremos dar en especial. Pero hay algo que te quiero destacar. En los tres países a los que fuimos, encontramos organismos como lo era el extinto ProMéxico. Y quiero destacar también, pues, a nuestros embajadores, por ejemplo, a Alejandro Negrín en Vietnam, un país con un crecimiento y un desarrollo extraordinario, donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con el alcalde de Ho Chi Minh, y con viceministros de Economía y Relaciones Exteriores, pues, el embajador fue estratégico en este trabajo. Nuestros comités bilaterales, nuestro trabajo entre empresarios funcionó bien, traemos muy buenos resultados. Y comentarte, de veras, Vietnam es un país extraordinario. Luego nos pasa, Pedro, ya ves, nosotros estamos norteados con plazones sobradas, con un país, con la economía envidia del resto del mundo, que es la norteamericana, sobre todo como mercado de consumo. Y no volteamos a ver a los otros países con quienes la mayoría tenemos tratados. Tenemos más de 14 tratados con 54 países, y Vietnam es estratégico. Hoy es una economía que, aparte, está relacionada con ASEAN, con las economías más importantes de la región, y México hoy ya es socio, es un socio, de facto, como lo es con Japón. Y el tercer país, que es India, pues no somos socios a través de un acuerdo comercial, pero ya lo somos, de facto, porque tenemos un comercio bilateral de 10 billones de dólares. Y en ese comercio que tenemos, pues la verdad es que necesitamos emparejar, ahora sí en términos futboleros, el marcador, nos están metiendo más goles, y a eso vamos a buscar sinergias, a reunirnos, nos hemos reunido con empresarios empresarios muy interesados en seguir participando con México o en participar con México, pero, de nuevo, con sus organizaciones promotoras que no tenemos en México, y eso es lo que nos está haciendo muchísima falta. Fíjate que estamos, ahorita que te he escuchado yo con estas oportunidades en Vietnam, en Japón y en la India, pensaba que todo apunta, todo apunta, Miguel Ángel, a que próximamente iremos directo al panel de controversias con los Estados Unidos sobre cuestiones energéticas, que esto le pone un tono complejo a la relación, cuando tendría que ser todo lo contrario. En términos inerciales, somos un socio estratégico para los Estados Unidos como ellos son para nosotros, y aprovechando el nearshoring, si el comercio de China ha disminuido del 21.4% de todas las importaciones norteamericanas al 17, tenemos ahí un margen enorme de posibilidades que con ese 4.4% nos llenaríamos de oportunidades de inversión para nuestro país, venga de los Estados Unidos o venga de los países que estás visitando, y de otros más, muchos más, y México podría ser un embudo captador de muchísimas inversiones de todas partes del mundo, dando, entre otras cosas, empleos formales, de calidad a nuestra gente en zonas de desarrollo natural en la relación con nuestro vecino, ese que dices que cualquiera quisiera tener cerquita, ¿no? Por eso es el nearshoring. Pues mira, para que haya nearshoring tiene que haber friendly shoring, y parte de lo que venimos a hacer es a decirles que más allá de lo que se escucha y se ve, México tiene empresas sólidas, tiene regiones, porque ahora lo vemos así, ¿no? Por regiones, regiones echadas para adelante que respetan la ley y que pues se tiene que seguir teniendo la confianza y nosotros estamos aquí para demostrar que así es. Nosotros, Pedro, sí seguimos recibiendo, por ejemplo, en Occidente inversión extranjera directa, pero entendemos el riesgo en el que estamos, entendemos el riesgo de las decisiones que ahuyentan o ponen en jaque la confianza en el exterior. Esta misión tuvo mucho que ver con generar confianza, pero también establecer lazos con empresas y con gobiernos para acercarnos más, Pedro, a tres economías que son estratégicas para México. Todos sabemos México el lugar que tiene hoy, vive un momento por los temas geopolíticos, por inclusive lo que sucedió con la pandemia que puso de manifiesto la importancia que tiene este país como cadena de suministro para Estados Unidos y Canadá, que es la región más competitiva del mundo. Pues bueno, entonces, eso sí se logró, eso es lo que venimos a hacer, pero bueno, es un esfuerzo que tendría que hacerse de manera general también de la mano con el gobierno federal, eso es un tema complejo que sí vimos, sin embargo, insisto, con pocos recursos las embajadas están haciendo lo que pueden y eso es lo que hemos atestiguado en esta delegación. En otras palabras, Miguel Ángel Landeros, hay la siembra y puede haber pronto la cosecha porque veo por delante y yo creo que lo ves tú también conmigo, lo hemos comentado, un año difícil, el año 2023 será un año complicado no solamente para México, será un año complicado para el mundo. Tenemos que no bajar la guardia, estar muy atentos a la promoción con asertividad para encontrar ese friendly, me gusta más el friendly que el near, me gusta mucho más el friendly shoring que el near shoring porque si se encuentra en México un país amigo con los brazos abiertos y con posibilidades en las que se acoja ese capital y se le dé seguridad porque el capital requiere de seguridades, yo creo que la tenemos hecha y giras como la que estás tú encabezando al frente del COMSE como vicepresidente nacional son pues buenas noticias porque las las noticias malas llegan solas querido amigo las buenas hay que hacerlas hay que trabajarlas y hay que pues talonear muchísimo como lo estás haciendo en esta gira incansable por tres países de Asia que son para nosotros fundamentales para nuestro presente y nuestro futuro sin duda y por cierto nomás te lo dejo ahí como anotación cada aeropuerto que visitamos ah como nos daba envidia híjole no me no me no me pises ese callo qué horror pero bueno trabajemos con lo que hay pero escríbeme uno de los aeropuertos del más el que más te sorprendió de los que has visto pues fíjate que por increíble que parezca por ejemplo el de Mumbai ah que aeropuerto increíble aeropuerto me tocó visitar he visitado Mumbai muchas veces pero este aeropuerto que tienen ahora la verdad es que me dejó sorprendido la infraestructura que ya tienen en India y no hace mucho pues era completamente distinta carreteras puentes aeropuertos y bueno todo encaminado a mejorar la economía esa infraestructura es precisamente para eso Vietnam no se queda atrás me tocó ver una carretera que va a un puerto muy importante de ellos que es el Ho Long qué carretera tres carriles por cada lado pero impresionante con unos puentes y una infraestructura si están pensando en lo que viene allá ahí tienen puertos etcétera entonces esa infraestructura inclusive los aeropuertos de allá extraordinarios aeropuertos la verdad es que pues me quedé sorprendido de Japón ni hablamos ¿verdad? Japón ya sabemos tiene dos aeropuertos maravillosos en Tokio nada más pero pues qué te digo toda la infraestructura y la manera como son pues yo realmente celebro que haya intentos como y además cosechas porque estoy seguro cosecharemos con esta embajada permanente que tú estableces para Comse de México con el mundo este esfuerzo hecho ahora en este viaje que realizas en Vietnam en Japón en Vietnam y en la India estoy seguro a mí le tengo mucha fe a los tres con esto Japón pues ya sabemos que podemos pero Vietnam y la India hombre se presentan como enormes oportunidades todo el mundo habla del gigante de China sin darnos cuenta de que la India ya tiene el mismo tamaño y que y fíjate las principales inversiones de unicornios que ha habido últimamente en el mundo tienen un origen un destino que va o viene de la India fíjate que lo dices muy bien nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con uno de los directivos más importantes de NASCOM que es el organismo que engloba o aglutina a las empresas de IT más importantes de la India monstruos se lo pelean en 60 países y hablamos mucho de ese tema y India sigue interesado siguen participando nos siguen volteando a ver por eso no hay que quitar el dedo del renglón Pedro hay que estar muy presentes hay que seguir yendo hay que aprovechar lo que tenemos bueno en México y aprovechar el momento porque es un momento Pedro ese se nos va lo hemos desaprovechado ya desde hace algún tiempo y lo que ha llegado es una es ahora sí que pues sinergia de lo que se ha hecho pero no podemos quitar el dedo del renglón ya lo creo que no querido Miguel Ángel Landeros gracias por tu presencia aquí por el esfuerzo que se está haciendo para México a través de COMCE saludeme mucho a Valentín Díaz Morodo y a todo el equipo de COMCE en toda la República Mexicana y desde aquí recibo un abrazo y nuestro agradecimiento como mexicano para abrir muchas fuentes de empleo muchas oportunidades a infinidad de familias en México esa sí es una forma de sacar a México de donde está y poner con oportunidades de trabajo a los mexicanos en donde debemos de estar en el esfuerzo no en la dádiva en el esfuerzo ahí es en donde estamos instalados gracias Miguel Ángel por tu presencia gracias gracias Pedro saludos allá desde Nueva Delhi en la India es enorme la oportunidad que tenemos con esos países que acaba de visitar Miguel Ángel Landeros fíjense Vietnam que en los 70 estaba sumido en el fango de la guerra hoy es uno de los países más más progresistas del mundo el caso de Japón con la civilidad y con la disciplina y con la vocación hacia la decencia que se tiene en ese país y la India con más inversión que en cualquier otra parte del mundo en inteligencia artificial en educación en inteligencia artificial para los nuevos jóvenes que están haciendo las nuevas empresas de los nuevos productos de la tecnología digital así nada más de fácil soy tu amigo Pedro Ferreriz de Con y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros una dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas es importante para nosotros dos comenta en Central FM tu opinión que es fundamental para nosotros para que formemos opinión pública juntos ya sea en los chats en vivo o en los comentarios te queremos leer queremos saber qué es lo que estás pensando comparte en tus redes personales o con tus amigos por Whatsapp así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Central FM Equilibrio marcando el cambio que necesita México que no te pierdas